¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las seis de la mañana creo que aquí hay un malentendido Nosotros nos apuntamos a la parte divertida O participan en el paquete entero O se quedan sin nada Pues necesitaremos algo de tiempo para hablar de nuestros sentimientos ¿Qué tiene de malo? Mi marido quedó atrapado entre unos tiburones ¡Es hora de sacar las estrofetas y matar tiburones! Los dientes de un tiburón rascaron mi piel ¿Solo eso? Quizá jugaban conmigo antes de zamparme Quítense la máscara ¿Quiere que nos desnudemos? No llevo gallumbos ¡Desvístanse! ¿Tiene el trasto al aire? Sí Empieza la fiesta Gracias por traerme a la isla de los problemas ¿Prefieres un masajista o una masajista? ¿Qué me recomienda para cargarme de energía nutritiva, cariñosa, materna, un hombre o una mujer? A ver, Joey, ¿tienes alguna zona problemática? Te duele un montón encima de los muslos Jason ha encañonado al psicoterapeuta Te dispararé en la cabeza Y le he obligado a que nos diga si lo nuestro tiene futuro Dígame algo Guárdela Le enfundo ¿Quién es ese? Veo que es el profesor de yoga ¡Qué fuerte! Permíteme ponerme algo apropiado Gracias a Dios ¿Quién quiere practicar yoga? Esto mejora por momentos Fijaos como profundizo más y más en el estilamiento Fabio, basta de bamboleo Todo incluido Esta es una forma estupenda de estirarse ¿Tarpilla arriba? Sí, creo que ya lo tengo claro